Mierda Hola muy buenas En el PP me cuentan, aunque si es verdad también que el quien me lo cuenta tampoco es muy fiable que están intentando llegar a un acuerdo con alguna cadena tipo Juteco o Kiko Cosmética para que a la gente que no se va y a la gente que asiste a los actos del partido les puedan ofrecer alguna ventaja, algún obsequio como por ejemplo Colonia Brummel para hombre a un precio excelente o incluso el regalo de un bote de abrotano macho para la caída del cabello en caso de los hombres o también la posibilidad de un juego de leggings de varios colores o la posibilidad de canjear la acreditación de la asistencia a la convención nacional que celebrará el Partido Popular en Valladolid por una lata goya de caramelos de violeta En fin, todas estas maniobras me cuentan que se pueden llevar a cabo para evitar que Rajoy tenga más... o sea que se le vaya más gente del partido ha sido Vidal Cuadras, quien se ha ido a Vox, ya Mayor Oreja le dijo que tenía cita en el callista y que no podía ir de cabeza de lista para las europeas y ahora quien se va a perder todos esos chollos de los que estamos hablando si al final llega el PP a un acuerdo con Kiko Cosmética o con Juteco o alguna de esas va a ser el propio Aznar que no va a ir a la convención nacional de Valladolid porque se ha buscado, su representante creo que le ha buscado una gira para hacer los monólogos de esas cosas suyas en Londres, Filipinas y Estados Unidos justo coincidiendo con los días de la celebración de esa propia convención nacional en Valladolid de la que hacemos referencia Bien, Aznar se va parece que enfadado ya lanzó un mensajito cuando nadie del partido de los ministros fueron a la presentación de su libro y ahora parece ser que lo devuelve o sea que Rajoy me veo yo a la secretaria de Rajoy dentro de poco colocando carteles con la leyenda se buscan adeptos por los limpiaparabrisas de los coches aledaños a la calle Génova o por ahí por esas zonas Bien, nosotros bueno, quería comentar también que es que hay gente a Rajoy se le va gente pero hay gente en cambio del partido popular que no se van ni con agua caliente como por ejemplo la alcaldesa de Madrid las KETI sí las KETI se ha ido lo que no sabemos es dónde estaremos muy atentos a los consejos de administración de las empresas privatizadas ya previamente oye, a lo mismo me equivoco y se compra la licencia de un taxi Betito a saber el caso es que vamos a hablar con un señor que nos ha llamado y dice que puede tener información de nuestro interés hola, muy buenas ¿qué noticia o qué información tiene usted que aportarnos? pues me han soplado que puede haber movimientos importantes dentro del PP y que plantean desenterrar antiguos afectos de cara a las elecciones europeas ¿y tiene usted algún nombre ya? es que no debería decirlo pero parece ser que se trata de... perdón, no lo he entendido ¿perdón? Norma Duval, coño Norma Duval que está usted sordo bueno, vale muchísimas gracias por la información a mí ya no me queda nada más que despedirme pero para ello quisiera decir adiós y antes de nada dejarle un bellísimo poema de Gabriel Zelaya dedicado al propio Mariano Rajoy presidente del gobierno que dice así y al fin llega el silencio pues siempre aún sin quererlo guardamos un secreto ¡Suscríbete al canal!